Y ella la diseñó 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 Gichike sandabiu yu, a kukundani baku, indami ukuri yu ayu Gichike nakayoshi u, kukuri sandabika uyu, yuko sandabiu yu Gichike sandabiu yu, sara kukundani baku, indami ukuri, indami ukuri, indami ukuri Y con mucho cariño para mi amigo Rodrigo Guevara Palacio y Echeleriseño Gichike sandabiu yu, indami ukuri, indami ukuri, indami ukuri, indami ukuri Ya kuni yo, ya no kwa indianu shikai, mishayoke takai Nijuke sandawi uyuu, akutunga liba ku, inda miukuni huayuu Nijuke nakai yusiu, akutunga liba ku, inda miukuni huayuu Yuko sandawi uyuu, akutunga liba ku, inda miukuni huayuu Nijuke nakai yusiu, akutunga liba ku, inda miukuni huayuu Y con mucho cariño, para las chicas guapas De San Martín Guerrero Y échale bonito diseño